Es la segunda vez que ganó un premio parecido. Este año, sin embargo, fue diferente porque le cambiaron el nombre al comunicador hípico. Entonces era como el estreno. Realmente no me lo esperaba porque no era una competencia en sí, sino que lo escogen por el trabajo que uno hace. Yo comencé trabajando en radio, en un programa como comentarista deportivo. Después pasé a un programa de hípica de televisión en Telemetro que duró casi miento. Primero fue en Canal 2, pasamos a Telemetro. Estuve en la radio trabajando muchos años como comentarista deportivo y comentarista hípico. Fui editor de deportes en Panamá América. Después pasé a otras etapas. Realmente a mí me gustó siempre el deporte, incluso gracias a la hípica y el Tel Panamá América. Lo principal es que entiendan que uno no debe ser el protagonista. Yo soy una persona que, a pesar de que mis fotos salen en el periódico durante los últimos 25 años, mi dibujo la gente la conoce por el tema de la radio, de la televisión de Estado y todo lo demás, pero nunca me ha gustado estar en la primera línea. Yo creo que uno no debe trabajar pensando en los premios ni pensando en las recompensas. Sencillamente trabajar lo mejor posible y todo lo demás viene solo. ¡Gracias!